En la información de hoy, otra baja para Tigres, coca en la mira de un ex para volver a la Liga MX. Además, 100 millones por Santi Jiménez. Con todo esto y más, aquí comenzamos Mexicanotas. Tigres sumó otra baja para su juego de hoy contra Chivas. Primero, habían perdido a Guiñac por suspensión y ahora otra de sus figuras se baja del barco por lesión. Se trata del brasileño Rafael Carioca, que no podrá estar en este importante juego. Por cierto, Siboldi le mandó un recado a las Chivas. Este juego no será revancha, revancha será que vuelvan a jugar una final entre ellos. Gambeteros se viene un fin de semana lleno de partidazos. Se juegan clásicos en Europa como en España, Ajax contra PSV, el clásico de Manchester en la Premier. En Italia tenemos el Milan contra Napoli y en México partidazos como Rayados contra América y Chivas contra Tigres. Fin de semana ideal para aventarnos un parlay soñador. Obviamente, en Caliente.mx. Chéquense este dato. Con los mil pesos que te regala Caliente.mx como nuevo usuario, podemos armarnos el parlay a que lo gana el equipo Merengue, Ajax, City, Milan, América y Chivas. ¿Se pueden ganar más de 200 mil pesos con este parlay? ¿Qué esperan para ganar? Recuerden que solo en Caliente.mx tendrán más acción y más diversión. Vamos con las emociones de nuestra Liga MX de este viernes. Comenzamos en Aguascalientes con Necaxa recibiendo a Pumas. Apenas a los 13 minutos, el chino Huerta se fue expulsado. Una roja rigurosa por dejar el brazo levantado y terminar dando un codazo. El silbante la revisó en el bar y adiós chino. Estaba apretado el juego hasta que al minuto 73 a Mudio sacó un tiro de media distancia que terminó por comerse Julio González. Hubo un bote que no midió y se marcó el 1-0 para los rayos. Así quedó el marcador final. Dura derrota para los Pumas de Mohamed. Y en Mazatlán los cañoneros encantaron a su afición en el duelo contra Gallos Blancos. Primero al minuto 22, Hugo González atajó monumental un penal que terminó por errar Camilo Zambetso. Al 40 se vivió un terrible momento. Aqueloba salió con una escalofriante lesión. Se le rompió feo el tobillo y tuvo que salir en ambulancia del estadio de emergencia. Así que fue hasta el minuto 77 que cayó el 1-0. Golazo de Josué Coleman y Mazatlán cerró con todo. Al 88 marcó Francisco Venegas y al 91 Luis Amarilla cerró todo poniendo el 3-0 final a favor de los sinaloenses. Cuenta el medio fútbol total que Grupo Legui piensa en regresar a Diego Coca. Pero no sería el Atlas en el que salió bicampeón. Lo tendría en la mira para tomar las riendas del Santos. También debido a la baja que ha tenido Atlas con Benjamín Mora tendrán en la mira dos candidatos para ser su nuevo técnico el próximo torneo. Uno es Pedro Caizinha, ex técnico de Santos y el otro es Pablo Lavallén que vuelve a sonar para los zorros. Una vez más Henry le puso picante a su relación con el Tano Ortiz, el ex DT del AME y que ahora dirige a Rayados. De cara al partido de hoy entre estos dos equipos la bomba habló de la salida del Tano. Dijo que las formas fueron complicadas y dio a entender que al final el Tano se marchó por una mejor oferta monetaria y laboral. Al final dijo que le tiene mucho aprecio pero en la cancha no hay amistades y él quiere salir y vencerlo. Reporta Saul Águila que América tendrá en la mira una figura de la liga holandesa para suplir la eventual baja de Sebastián Cáceres. Cuenta este periodista que el AME incluso podría usar a Cáceres como moneda de cambio y mandarlo al viejo continente. El jugador que pretenden es André Ramalo que juega para PCB. Es brasileño y Yardini lo conoce bien, por eso lo tendrá en la mira y le habrá pedido a la directiva que hagan el esfuerzo. El defensor de América Ramón Juárez vive un gran momento con las águilas, se ha afianzado como titular y ya hasta fue llamado a selección. Ahora el defensor sería seguido por clubes en Países Bajos, aunque no se han revelado sus nombres. Juárez viene siendo seguido muy de cerca y podría llegar una importante oferta para tener otro mexicano en el fútbol europeo. Ahora todo depende de Ramón, debe de mantener ese nivel para que el sueño se haga realidad. Mal y de malas para el cachorro Montes. Salió de titular y completó los 90 minutos en la derrota del Almería 2-1 en contra de Las Palmas. Almería ha sumado apenas 3 puntos en 11 juegos y son último lugar. Por su parte, Julián Araujo entró de cambio al 82 y participó en la jugada del gol de triunfo para Las Palmas que cayó al minuto 94. Es una locura lo que el Feyenoord pretende ganar por la venta de Santi Jiménez. El medio inglés 90 minutos afirma que el mexicano es seguido por clubes como el Tottenham, Chelsea y Real Madrid. Y al ver el interés de grandes clubes, Feyenoord quiere hacer de la venta del bebote la más grande de la historia del Eredivise. Por eso piensan en que se pague por el mexicano 100 millones de euros. Por Anthony se pagaron casi 95 millones de euros para que se fuera del Ajax al Manchester United. Por eso, el Feyenoord piensa que pueda hacer el negocio histórico con Santi.